La verdad es que cada edad, cada edad tiene sus pros y contras y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos, solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro, solo si vemos el envejecimiento o solo si vemos la vida como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y la única forma de hacer esto es rechazar el culto a la juventud.